Fue difícil para mí convertirme, hermanos, en el 2008, ya que tenía muchas amistades aquí conmigo. Algunos de ellos están aquí todavía, el otro está en Guatemala, y para mí era difícil salir del mundo y hacer un cambio en mi vida. Pero ahí entró Jesús. Mi alma le alaba. Y ahí entró Jesús. Y Jesús trató con quizás con el más peor de todos. Jesús entró con la persona quizás la que estaba más perdido, que era mi persona. Las personas que me conocen allá en los Guates, quisiera mandarle un saludo bien especial para mi tierra, ¿verdad? Mis hermanos allá, a la iglesia Getsemaní, ¿verdad? Allá en los Guates. A mi madre, ¿verdad? Muy especial para mí saludarla a través de este medio. Mis hermanas que están allá, los pastores allá que me han apoyado de muchos años y también los he apoyado, ¿verdad? Amigos que están aquí en Massachusetts, están en Los Ángeles, alguna vez que andábamos desde el mundo juntos, pero el Señor cambió mi vida y más quiero hacer en esta hora, quiero enfatizar un poco en el evangelismo también. Quisiera llegar a ustedes, a sus corazones y decirles que no hay persona mala para el Señor. El Señor quiere tratar con nosotros siempre. El Señor quiere que nosotros nos convirtamos a Él. Y la otra cosa que quiero decirles, hermanos, es que nunca, nunca se detenga usted si tiene un propósito bueno para el Señor. Siempre trate de estar ahí, siguiendo adelante, avanzando. No se detenga, querido amigo que me estás escuchando, que una vez estuviste en la iglesia y te has alejado. Yo te digo, levántate y anda en esta hora. Es hoy, hoy te ha llegado quizás la palabra a tu corazón y no endurusqueas tu corazón porque el Señor tiene cosas grandes para ti. Amén. Yo quisiera leer en el Salmo 23, yo traía otro mensaje, pero quiero leer en el Salmo 23, antes de empezar a hablar más. Y quiero leer la palabra, ¿verdad? Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice el Salmo 23, Salmo muy conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Endereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya. Aleluya. Hermanos, quisiera meditar con usted algo en esta hermosa hora, ¿verdad? Y quisiera decirle que si tú te sientes solo, angustiado, triste, déjame decirte que Jesús no te ha abandonado. Tú te sientes solo muchas veces. A los amigos que nos oyen, ¿verdad? O que nos están viendo a través de Facebook y que nos están viendo en las frecuencias, ¿verdad? Ya los guates, las palmas en Radio Salem, ¿verdad? Yo quisiera decirles, hermanos, que en Cristo hay esperanza. En Cristo hay solución. Tú dices, tu matrimonio está a pedazos. Yo quisiera meditar en ti esto. Y yo la alabanza, cuando me toca, yo estaba a punto quizás de cometer muchos errores en mi vida. El Señor me había sacado de allí ya del mundo y estaba pasando un proceso bien difícil con mi esposa. Que Dios bendiga a mi esposa también, que creo que está en transmisión oyéndonos, ¿verdad? Dios bendiga a Dilsia, que para mí ha sido de bendición, ¿verdad? Mis hijos, a Jimena y a Isaac, ¿verdad? A mi hijo Kevin allá en los guates, ¿verdad? Allá en su acité, que diga. Y, hermanos, yo estaba pasando por un proceso y cuando nace la alabanza, cuando me toca, yo quizás estaba a punto de dejar de ir a la iglesia. Porque estaba en un proceso bien doloroso, bien difícil para mí. Donde ya yo sentía que no había solución. Y entonces yo pensé decir, ya no más. Ya no más. Y entonces nace esta alabanza como a las 3 de la mañana, me acuerdo. que estaba pensando y no podía dormir y me vine para acá, para el estudio donde nosotros estamos ahora. Y de ahí nace esta alabanza cuando me toca. Cuando me toca, hermanos, creo que no hay palabras como expresar, ¿verdad, hermanos? Cuando me toca, es una alabanza para mí demasiado, demasiado, como de, me toca demasiado esa alabanza. Porque cuando yo quería huir, quería huir, quizás el enemigo quería hacer lo que quería conmigo. Y yo quería huir. Quería huir de mi esposa, de mis hijos. Quería salir corriendo. Y entonces nace la alabanza cuando me tocas. Y cuando yo no quería cantar, el Señor ponía un cántico en mis labios. Cuando yo no quería caminar, el Señor me dice, ¡camina! Y entonces pude caminar y pude adorar al Señor. Y nace esta alabanza. Y yo te digo en esta hora, el Señor es tu pastor. Él no te va a abandonar. Tus amigos te pueden abandonar. Todos te pueden dejar. Te pueden abandonar todo el mundo, pero el Señor en ningún momento te va a abandonar. Él siempre va a estar ahí contigo en todos los días de tu vida. Tú dices, mira, yo estoy pasando un proceso bien difícil, no hay comida, no hay nada. Y déjeme decirte, ten paciencia. El Señor quiere probar tu fe. El Señor quiere probarte para darte algo mejor. Para que tú puedas avanzar y tú puedas enseñarle a los demás. Muchas veces hay que enseñar con testimonio. Muchas veces hay que enseñar con palabras. Pero a veces el Señor nos quiere enseñar de otra forma. Porque Él quiere hacer como Él quiere. Amén. Y yo quiero decirte, amigo mío, hermano mío, pastores, evangelistas. No desmayes, sigue adelante. Músico, cantante. Que quizás estás pensando en abandonar tu ministerio. Quizás porque te ha salido una oferta mejor. Quizás tú dices, mira, yo en el Evangelio no he alcanzado nada. El mundo me está ofreciendo mejores cosas. Pero el mundo es pasajero. El mundo va a pasar, pero el Señor nunca pasará en tu vida. Él ha prometido estar contigo. Y Él te va a sostener. Él te va a sustentar en sus manos poderosas. Yo quisiera decirle a los que nos están oyendo y nos están viendo en esta hora. Yo te digo algo. Levántate y anda. No te quedes ahí. Tú dices, bueno, nadie me apoya. Clama al Señor. Dice su palabra. Clama a mí. Yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Clamemos al Señor y el Señor abrirá las puertas. Tú sientes que te están cerrando las puertas. Tú sientes que tus hermanos no te aman. Muchas veces no somos hermanos. Eres tú mismo. Eres tú mismo que tú tienes que hacer un cambio en tu vida. Cuando, mira, las personas hoy en día se fijan mucho en los demás. Y es por eso que no crecemos muchas veces. Las personas hoy en día se fijan en todo lo que pasa en la iglesia. Menos en lo que Dios está haciendo en ellos. Menos en lo que Cristo está tratando de hacer en nosotros. Quizás el Señor está transformando tu carácter. Quizás el Señor está transformando un predicador, un evangelista, un cantante. Pero muchas veces nosotros nos fijamos en todo el mundo menos en lo que Dios está haciendo. Y yo quisiera decirte, fíjate en lo que Dios está haciendo en ti. Fíjate en lo que Dios está obrando en ti. Fíjate en lo que Dios te ha dado a ti. Y es así que tú puedes avanzar. Confortará mi alma, dice su palabra, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor en ningún momento te va a dirigir en un lugar donde hay pecado. El Señor siempre te va a dirigir en un lugar donde hay justicia, donde hay verdad. Y aunque el Señor te diera, dice la palabra del Señor, que el Señor también azota a los que ama. El Señor también azota, pero aguanta la disciplina. Job pasó por un proceso bien doloroso. Un hombre que lo tenía todo. Un hombre que de verdad era recto delante del Señor. Y el Señor quiso probarlo. Quizás Job se hubiera quejado. Bueno Señor, ¿por qué a mí? Habiendo tanta gente. Es porque Dios quería mostrarle la misericordia y la grandeza de Dios sobre Job. Aunque Job ya conocía de Dios, pero no habían visto sus ojos las maravillas que Dios puede hacer. Todos los hombres bíblicos, los grandes hombres, los grandes escritores como David, pasaron procesos bien difíciles, perseguidos. Los apóstoles, cuando ellos, cuando Jesús ya se va para el cielo, ellos pasaron procesos grandísimos. Y aguantaron la prueba. Algunos perdieron su vida. Pero eso no quiso decir que hayan perdido todo. No, ganaron la vida con Jesucristo. Y yo te digo, querido amigo que me oyes, hermanos que me escuchan. Yo bendigo a hermana Rosa, ¿verdad? Le mando un saludo a hermana Rosa, hermana Yanet, ¿verdad? Que están ahí. Quisiera decirle, hermana Rosa, que el Señor tiene propósitos grandes para con ustedes. Quisiera decirle a los jóvenes que nos están viendo a través de Facebook. El Señor tiene planes grandes para nosotros. Son procesos que son difíciles. Quizá usted está llorando y está diciendo, los hermanos no me aman. Quizás los hermanos me han abandonado. En ningún momento nadie te abandona. Y cuanto más estamos en las manos del Señor, en ningún momento el Señor nos abandona. Estamos ahí con Él siempre y siempre. Y a los oyentes, allá en las palmas, los guates, sigamos adelante, hermanos. No desmayemos por ningún momento. Tomemos fuerza. Si tú estás tratando, quizás o estás pensando abandonar tu ministerio por cosas, por una mujer. O yo qué sé por qué, por trabajos, abandonando al Señor por trabajo. Hay personas que dejan el camino al Señor por trabajos. Hay personas que abandonan al Señor por otra mujer que le está saliendo. Déjame decirte que todo trae consecuencia. Abandona y siga, Señor. Tú que estás tratando de joven, que quieres irte al mundo a tomar. Yo salí del mundo. Yo pudiera enseñarles muchas cosas de mi vida que han sido un desastre. En drogas, tomando, en Guatemala. Quizás algunos que me están oyendo por aquí en este medio que me conocieron, ¿verdad? Y el Señor me llamó. Y cuando el Señor me llamó, pues, no ha sido fácil. Pero puedo decirles que no me arrepiento de nada de lo que me he dejado en el mundo. He ganado. Gloria al Señor que aquí están mis hermanos, ¿verdad? Que se han convertido a través de los años que estoy en el Evangelio. He visto el fruto en ellos también. Hermano Giovanni, ¿verdad? Malo Estuardo, Alex. Y así otras personas, o Toniel, ¿verdad? Que quizás están nos está viendo. Yo bendigo a Toniel, a su familia, ¿verdad? A su esposa, a su madre, ¿verdad? Allá en los cuates. Y así a los diferentes, a Mayno, que están por aquí. Y yo les digo, sigamos adelante y pongamos el nombre del Señor siempre en alto. Siempre pongamos el nombre en alto. Yo hasta aquí llego y no quisiera tomarlo mucho tiempo, ¿verdad? Llego al hermano Giovanni para que él tiene. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, hemos escuchado un mensaje corto, pero precioso, de mucho ánimo. Y admiramos la vida de nuestro hermano Vinicio, ya que hemos estado cerca de él. Y también aquí le digo gracias también a él, que yo pude conocer a Cristo. Y me está tocando porque me doy cuenta, amado hermano, que en el 2008, él me dio un regalo que yo lo menosprecié. Y para mí, en realidad, no tenía mucho valor. Pero en el 2011, llegué al Señor. Él me regaló una Biblia, que era una Biblia que venía con un forro como de un pantalón de lona. Y tal vez costaba como 10 dólares esa Biblia. Y quizás yo esperaba un regalo más grande. 25 me costó. Pero ese regalo, amado hermano, es el tesoro más apreciado que he recibido de mi hermano Vinicio. La verdad, me llena de gozo porque ahora no hay yo la forma como agradecer a Dios por lo que él ha hecho por mí. Aleluya. Gloria al Señor. Y si usted me ve aquí en la radio, es porque en realidad quiero hacer cosas para Dios. Tratando la forma de agradecer a Dios todos los días de mi vida. Porque ciertamente estoy agradecido, si no fuera por mi hermano Vinicio. La verdad, yo quizás no sé en dónde hubiera estado porque, aunque esa palabra quizás en el momento no la recibí. Pero quedó una semilla dentro de mi corazón. Que cada vez que yo estaba pasando por momentos difíciles, siempre Dios se me metía. Y yo me hiciera el fuerte y quería dejar el bici por mi propia cuenta. Pero Dios seguía insistiendo, Dios, en mí. Y un día se me metió la locura que jugué a la iglesia. Así que, gloria sea al Señor, amado hermano. Estamos muy contentos. Dios bendiga a mi hermano Vinicio. Y también aquí le decimos que le sigue echando ganas. Que sigue rompiendo barreras. Que siga adelante. Y también aquí estamos, somos varios hermanos que llegamos al camino del Señor por medio de nuestro hermano Vinicio Pazán. Ya que Dios lo usó en gran manera también y lo sigue usando. No solo llegué yo, llegó mi hermano Vinicio, mi hermano Ángel, Estuardo, Alex, Otoniel. Todos los que éramos el grupito que tomábamos juntos siempre. Cuando él se convirtió, pues todos nos convertimos, hermano. Gloria sea el nombre del Señor, amado hermano. Porque la verdad, hermano, este camino es muy lindo. Siempre y cuando usted se agarre la mano del Señor. Así que le digo, amigo, hermano, en Cristo Jesús. Si usted ha pensado abandonar el camino del Señor. Yo le digo que en el mundo no hay nada bueno. Todo es pasajero. Usted hoy puede jalar cocaína, puede fumar marihuana y tomar. Y piensa que ahí está su alegría. Pero yo le puedo decir a usted que la mayor alegría que hay es estar en los caminos del Señor. Jesús dijo que del agua que vosotros bebéis, volváis a tener sedo una vez más. Pero el que toma del agua que yo doy, dijo Jesús, nunca más volverá a tener sedo. Desde el 2011 para acá, yo no he tenido sedo para volver a tomar un trago de licor. Y es por eso testificamos que Dios es grande, hermano. Así que si hay información acerca del disco de nuestro hermano Vinicio Pazán, es este. Si alguno quiere saber más o quiere un disco de este, acuérdense que todavía no hay en los YouTube. También que esto todavía no está en YouTube. Así que algunas alabanzas creo que ya está en YouTube. Pero en este disco está completo disco. Así que si quiere llamar al número de nuestro hermano. Si quiere un disco o algo, un pedido o algo, puede llamar al 516-395-7241. Una vez más, 516-395-7291. Oramos por esta palabra, por lo que se haya hecho. Gloria es el nombre del Señor. Yo quisiera mandar un saludo también a nuestros hermanos allá, hermano Ismael, ¿verdad? Hermano Ismael, Dios lo bendiga también. Quisiera mandar un saludo también a mi hermano José, ¿verdad? Allá de la iglesia, Belén, en los Guates. Saludo al grupo ahí, ¿verdad? Hermano Pastor también, hermano Gregorio. Hermano Pastor también, hermano Juan Chujul. Hermano Rudy. Y también a los hermanos allá en El Salvador, a mi hermano José, Mahano. Saludos, muchas gracias por el aporte para este disco. También a los hermanos de Malantiales de Vida Eterna. Que el Señor los bendiga grandemente. Que han sido de mucha bendición para mi vida. En especial al hermano Ronnie, su esposa, su familia. Y así los hermanos de la iglesia Getsemane aquí en Hemster, ¿verdad? Todos hermanos, de verdad que los amos. Y muchas gracias por su apoyo, hermano. Muchas gracias por todo el cariño que nos han dado durante tantos años, ¿verdad? Que hemos estado ahí con ustedes. A los hermanos guatemaltecos, hermanos salvadoreños, hermanos hondureños, hermanos de todo el mundo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Y si usted quisiera tenernos en su iglesia, pues mándanos un texto, ¿verdad? Y ahí ya dijo mi hermano mi número. Y me puede buscar también por las redes sociales como Vinicio Patzán. Y ahí estamos, hermano. Y es una bendición haber estado aquí con ustedes, con el hermano Giovanni, ¿verdad? Que está dirigiendo el programa radial Sendas Antigua. Y Sendas Antigua también nace, hermano, de aquí mismo, de mí, ¿verdad? Allá en el 2009 el Señor me daba un sueño. Me daba un sueño que estaba en una tarima y el Señor me decía, si vas a andar en las sendas antiguas, te voy a levantar. Y así vamos a seguir, hermano, en las sendas antiguas. Gloria a Dios. No vamos a vender ese mensaje, hermano. No lo vamos a vender por dinero ni por nada de eso. Aquí estamos por la misericordia del Señor. Y para él vamos a seguir cantando y predicando. Que el Señor le bendiga a mi hermano con tu mano. Gloria a ese nombre del Señor. También yo quiero saludar a nuestro hermano Ronnie Tobar. Que la verdad, él fue el que me empujó a que tengamos este programa en hoy día. Él fue el que me dio la idea. Él fue el que me empujó a hacer esto. Y ahora veo que no es de mal de lo que hacemos. La verdad, no hay palabras como agradecer. Hay hermanos que Dios los usa, Dios los pone en el camino para que nosotros arranquemos. Yo escuché a mi hermano Ronnie Tobar y yo dije, estaba buena la idea. Y le dije, voy a probar. Pero esto no es de probar, esto es de lo que Dios quiere que hagamos. Así que estamos aquí hermanos, sendas antiguas. Seguiremos predicando la verdad. No vamos a vender el mensaje, ya lo dijo mi hermano. Aquí no está de venta el mensaje. Vamos a hablar lo que es y lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Así que.